Soy Javier Senén, presidente de Cruz Roja Española, y me piden que hable de mi encrucijada en el voluntariado. Algo que para mí resulta difícil, porque no me gusta hablar de mí mismo, me gusta hablar del conjunto de las personas que formamos la organización. Yo creo que mi encrucijada no fue tal, porque al final yo inicié mi actividad en Guadalajara atendiendo la solicitud de un amigo de mi familia, que me pedía que le ayudase, puesto que quería trabajar en la transformación de Cruz Roja en esa ciudad. La verdad es que empecé en una primavera del año 72, y al final es cierto lo que decimos muchas personas que pertenecemos a esta organización, de que la Cruz Roja engancha. A lo largo del tiempo, y sin darnos cuenta, al final ves que necesitas, que necesitas esta organización. Esta es mi experiencia, y yo os animo a que contéis la vuestra, a las personas de vuestro entorno, y que les animéis a hacer voluntariado y a ser posible en la Cruz Roja.